Luis R. Conríquez y los lujos que la fama le han dado. El cantautor originario de Caborca, Sonora es hoy por hoy uno de los más populares de la música mexicana, de los más respetados entre sus colegas y de los más seguidos por el público. Es esta fama la que le han permitido acceder a un nivel económico que él y su familia disfrutan, todo como resultado del trabajo y de los años que ha dedicado a él. Luis Roberto Conríquez, como es un hombre de pila, también sabe lo que es batallarle y antes de ser un reconocido cantante, trabajó en otras cosas, por ejemplo, como despachador de gasolina. Actualmente, dedicarse a su verdadera pasión es lo que le permite llenar conciertos y palenques, estar rodeado de otros famosos y contar con muchos lujos. Automóvil es su último modelo, prendas de diseñador, caballos finos, una casa impresionante y bastantes cosas más, es lo que ahora ya se ha vuelto cotidiano para el cantautor de tan solo 27 años. Todo es resultado del trabajo que hace, de la música que crea y de la aceptación que tiene en el público, al parecer, esto apenas comienza. De despachador de gasolina a uno de los cantantes más famosos de los últimos años, él es Luis R. Conríquez. Es amor del bonito, como este, no... Está bien perronet. Vamos a usar este. Este no me lo he subido. Este que me tumbe el hijo de su... Este no me lo he subido. Este no me lo he subido. Este no me lo he subido. ¿Cuál es el consentido? Ustedes ya saben cuál es el consentido. Este mero. Este fue el primero. Fiesta cuando se amerita y se anda chueco aquí, se te encarrila, se ando franco, prendo un toque son. ¡Gracias! ¡Gracias!